El Comité Ejecutivo Nacional del PRD ha iniciado los procedimientos de expulsión de aquellos militantes que apoyen a corrientes políticas opuestas a las del organismo. Más de 17 PRD conforman la lista de posibles expulsados, entre los que se encuentra el senador de la República, Raúl Morón Orozco, quien dijo sentirse tranquilo ante cualquier decisión que el partido dictamine. Está convencido en que AMLO es la opción del cambio. No, yo no me voy a defender, no voy a acudir a ningún organismo jurisdiccional de ninguna manera, ellos tomarán sus decisiones y cualquier decisión que ellos tomen, bueno, pues yo la respeto, pero con toda franqueza, esta orientación y lo que ha hecho el Comité Ejecutivo Nacional hace que muchos sintamos que no nos representa y por eso es que hemos tomado esta decisión. Morón Orozco dijo, sin importar en qué partido milite, seguirá luchando por la transformación que necesita el país, la cual ha sido su principal objetivo de toda la vida. Consideró que el PRD ya no es un partido de izquierda, pues ha olvidado su ideología, por lo que ya no comparte sus aspiraciones y la unión con el PAN es una equivocación que ha logrado la salida no solo de sus militantes, sino también el rechazo de sus simpatizantes. Más allá de la militancia también han perdido y eso se da en los números, actualmente están en alrededor del 6% de preferencia electoral y esto tiene que ver con esta decisión que han tomado. En caso de salir del sol azteca, el representante federal señaló que no piensa afiliarse a Morena ni a ningún otro partido político. Indicó solamente se dedicará a respaldar a López Obrador. Con imágenes de Ricardo Zarco, Ariadna Naya, Notí Video.